11.26, estamos en vivo. Última hora se acaba de dar a conocer que un juez federal ha concedido a Rafael Caro Quintero, narcotraficante y fundador del cártel de Jalisco, una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión con fines de extradición a la Unión Americana. Caro Quintero se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del altiplano. Bueno, le repetimos, Rafael Caro Quintero obtiene suspensión definitiva contra la orden de extradición.